Hey amigas, pues ahorita les voy a enseñar como hacer este hermoso moño para San Patricio Pues vamos a empezar con lo que son los moños, los distones Voy a utilizar una combinación de verdes Nuestro primer paso es hacer el moño grande Como verán, yo aquí ya tengo estos dos unidos Es un moño de 1.5 pulgadas y otro de 1 pulgada Y pues voy a empezar a hacerlo de esta manera para poder darle la forma al moño Es nada más formar un 8 y ponerle un alfilercito Y traer lo que son los centros hacia en medio Y de nuevo repetir el paso y sujetarlo con un hilo Las medidas para este moño están al final Así como también los voy a poner en mi blog para que lo puedan ir a checar Y pues ahora vamos a hacer lo que son las orejitas o loops del moño Vamos a empezar por sellar las orillas del listón Para que no se nos vayan a desbaratar a la hora de la hora Y voy a hacer esto con todos los listones del loop Y los voy a marcar en lo que es en la mitad también Ya que los tenga todos listos voy a tomar estos dos listones juntos Y los voy a unir aquí en la mitad, los voy a sujetar de esta manera Y lo que son las orillas del listón las voy a traer hacia el centro donde está el dobladillo Para que me sirva como referencia Como verán se mira muy lindo Y con el listón con brillantina pues resalta muchísimo más Así que los voy a traer de esta manera Y voy a hacer lo que son las orejitas Ahora nada más los sujetamos con un pequeño alfiler O pueden utilizar su goma en este momento para pegarlo Y que se vaya quedando todo sujetado y muy bien Ahora lo que vamos a hacer es hacer las orillas del moño Lo que son las puntas y pues vamos a volar a la mitad Otra vez a la mitad Y vamos a cortar en diagonal De esta manera tenemos las puntas del moño Y vamos a sellarlas con lo que es nuestro encendedor Lo vamos a hacer de esta manera Yo lo doblo tantito nada más para que se haga un poquito más ágil esto de estar haciendo los moños Y pues voy a hacer esto con todos los listones que tengo aquí a la vista Ahora lo que tengo que hacer es solo acomodarlos de tal manera que me gusten a mí Que sienta que la combinación es buena Y eso ya saben tratando de realzar esos listones Que a lo mejor tienen mejor estampado Que se miren más bonitos Que vayan a resaltar más a la hora del moño Así que pues vamos a continuar y hacer esto Como verán yo estoy utilizando diferentes tonalidades de verdes Pedacitos de listón que tenía por aquí y por acá Así que por eso estoy utilizando como que uno sí y uno no Y nada más jugando con los colores para que se mire muy bonito Y pues este de San Patricio Así que es lo que ando haciendo ahorita Le voy a poner un pequeño alfiler O lo pueden pegar en este proceso Ahora voy a poner estos también que son de brillantina Para que resalte un poquito más Y que llame la atención este moño muy bonito Así que vamos a terminar esto por aquí Y vamos a seguir de esta manera por acá Como verán Súper sencillo y pues no toma mucho tiempo Así que vamos a hacer esto aquí Y de ahí ya vamos a empezar a pegar lo que es nuestro moño Ya lo tengo yo casi todo listo Lo que hice fue coser las puntas con las orejitas Y de ahí ya nada más le voy a poner el listón Le puse un poquito de hilo De listón en lo que es en la parte de en medio del moño Para que se esconda un poquito Y de ahí lo que voy a hacer Le voy a poner lo que es este listoncito en tiritas o torciditos Que de hecho les voy a dejar el tutorial al final Para que lo puedan checar Es bien sencillito de hacer y se mira lindísimo Y no nada más para hacer moños enteros Lo pueden utilizar como accesorios Así como yo lo hice aquí Para que resalte Para que le dé un poquito más de textura a sus moños Y aquí yo ya lo tengo Es nada más pegarlo de esta manera Y ponerle el centrito que es de foamy aquí Para que se mire muy lindo Y que sus niñas tengan algo para el día de San Patricio Que no se las pellizquen por ahí por la escuela Y ya nada más es ponerle el brochecito Y nuestro moño está listo Aquí están las medidas Y pues se las dejo también en mi vlog Espero que les haya gustado el video No se les olvide checar este otro videito que tengo aquí Y gracias por verme Nos vemos la próxima Adiós